CDRs, ese activo que hicimos que sea furor en la Argentina hace más de dos años. Ahora todos hablan de los CDRs, pero en esta comunidad, ustedes amigos inversores, fueron de los primeros a empezar a posicionarse. Está volando el dólar. Bueno, pero me quiero posicionar en activos en dólares. Bueno, CDRs, pero ¿en cuáles invierto, Ramiro? ¿Cómo me protejo? Porque ya estoy cansado de comprar dólar bolsa y estoy buscando otras alternativas. Hoy te voy a dar acá una cartera que lo hice hablando con mi amigo Jim Cramer, o conocido como Mad Money, uno de los influencers más importantes de toda la historia del mercado bursátil mundial. Sí, lo pueden buscar. Es genial lo que viene haciendo hace muchísimos años. Te traigo el pequeño resumen. Hice una llamada por teléfono y pregunté, ¿Qué estás con Jim? ¿Con qué estamos recomendando hoy? ¿Qué podemos decirle a la gente de mi comunidad de acá en Argentina y todo Latinoamérica? Y también United States, que tienen que invertir. Y me tiró los datos. Quédate a ver este video y suscríbete a este canal, que algún día alguien va a hacer un video y va a decir lo mismo de mí que yo estoy diciendo de Jim Cramer. Entonces te propongo que seas parte de esta comunidad. Amigos, no les voy a decir más estimados, porque estimados les decía antes en los videos y quedan muy lejanos. Amigos es mucho más cercano y ya somos familia. Entre poco paso a decirles familia. Hoy por ahora, de estimados, pasamos a amigos. Jim Cramer salió a decir, miren, ojo con la deuda de Estados Unidos, es un quilombo. Pero siempre está bueno estar posicionado en empresas que no tengan volatilidad. ¿Cuáles son esas empresas que está recomendando Jim Cramer? Que también nosotros avalamos y lo venimos diciendo hace muchos años acá en este canal. Empresas conservadoras de consumo masivo. Por ejemplo, la farmacéutica Elinili. Por supuesto, también están ahí Procter & Gamble y Johnson & Johnson. Ustedes se acuerdan del shampoo, pero es mucho más profundo. Y Procter & Gamble, más se acuerdan de los pañales, pero también es mucho más profundo todos los productos que ofrecen de consumo masivo a nivel mundial. Pero principalmente en United States. Y por supuesto, vamos a incluir a PepsiCo. No tanto a Coca-Cola, sino estamos innovando un poco Pepsi. Segunda marca, en Estados Unidos algunos dicen que es la primera marca. Y es una manera de tener una cartera mucho más conservadora para la volatilidad que puede haber en el mercado. Estas son las cuatro empresas que él plantea que te pueden contener cualquier situación de volatilidad. Pero también dice, ojo, ojo, que las empresas tecnológicas ya están siendo catalogadas como un activo necesario en cualquier cartera de inversión. Y dentro de las empresas tecnológicas o digitales, mejor dicho, en los tiempos que corren. ¿Cuáles son de las que habla él? Por un lado tiene Alphabet, Google. Él plantea que Google sigue siendo una empresa muy consolidada, por más que haya cambiado el nombre, que ahora sea Alphabet, pero sigue siendo Google. Meta, Facebook, que también le cambió el nombre. Me mata que cambiaron el nombre, pero claro, incluyeron más cosas. Alphabet tiene YouTube adentro. Meta tiene a Google, perdón, a Facebook, a Instagram, a WhatsApp adentro. Y por supuesto le cambiaron el nombre a sus empresas para que sean empresas mucho más amplias. Que también tienen unidades de negocios muy innovadoras. Acompañado de Microsoft, que está creciendo muchísimo en todo lo que tiene que ver con los servicios de hosting, servicios de la nube. Y por último, por supuesto, la tan querida y amada empresa que siempre recomendamos acá, NVIDIA. Esas cuatro empresas tecnológicas y estas cuatro empresas que consumen masivo son las que generan una cartera ideal para que vos tengas. No tenés que seguirle al pie la letra. Siempre les digo, yo les tiro ideas, les abro la cabeza para que ustedes después tomen la decisión final. No es una cartera teórica, en términos prácticos, ustedes pueden armar su propia cartera. Lo tomé a Jim Cramer para volver a tomar el tema de los CDRs que de a poco lo vamos a ir retomando. Lo dejamos bastante de lado los últimos año y medio porque veíamos que el mercado estaba bastante controlado. Pero es un momento de empezar a ver el mercado accionario, de a poco. Fíjense que todavía no grité, no me volví loco, estoy cauto todavía. Ya voy a meter fichas para que nos metamos de cabeza como un toro. Aceleremos la moto y nos llevemos todo el mercado accionario por delante y podamos ser todos más ricos y más felices. Porque la riqueza también ayuda a la felicidad. Siempre y cuando estés bien internamente y la dejo acá porque me veo muy filosófico. Pero termino cerrando este video. Amigos inversores, amigos aristas, amigos argentinos de toda Latinoamérica, de toda Europa, de toda... hacia que la libertad los acompañe, que es un valor fundamental para sacar al mundo adelante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.